Este sábado 22 de septiembre en el Chile Night Club se presenta El Pelón Ávila Además, los plebes y la tambora dorada Y el Compagiro Este es un bailazo 100% garantizado Y bien chacaloso, compa Este sábado 22 de septiembre Seguimos celebrando las fiestas patrias Con un super bailazo de lujo En el Chile Night Club Llega directamente desde Phoenix, Arizona Con todos sus corridos cajetosos El Pelón, el Pelón Ávila Como Sniper de la bella Los plebes y la tambora dorada Y desde Los Ángeles, California Para toda la click alterada Llega por primera vez El Compagiro Además, las mejores mezclas y el mejor ambiente Con el DJ Jalapeño Y el DJ Yamanero Sábado 22 de septiembre, compa En el Chile Night Club 215 de la segunda En Desmois, Iowa Las puertas abren a las 9 Para más información, síguenos en Facebook Chile, a la Iowa Terá más información, síguenos en Twitter ! Gracias.